Bueno, Antonio, nos hemos movido unas 10 cuadras ahora hasta donde está la dirección provincial de nivel educativo. Aquí los docentes se han convocado en una manifestación que hasta ahora, bueno, habían mantenido en reserva y que han decidido hacer de manera sorpresiva en esta mañana, entregando simbólicamente las llaves de las escuelas. Están firmando un acta en repudio a lo que ellos, bueno, han denominado una situación muy violenta que han vivido el día viernes con la represión en las puertas de la residencia de la gobernadora. Allí muchos docentes están portando llaves simbólicas que han confeccionado ellos mismos para tratar de exteriorizar este reclamo. Recién me decían los docentes que el mes de marzo no han cobrado ni un solo peso y ahora están firmando un acta para dejar en claro que ellos quieren cobrar, que no quieren represión y que quieren una solución a la situación que están atravesando. Bueno, ahora vamos a hablar con ustedes allí, en Río Gallegos. Fundamentalmente, entendieron, no empezaron las clases todavía en Río Gallegos. No empezaron. ¿Cómo te va, Soleola? Hola, Fernando, aquí Santa Cruz en una situación luego de los incidentes, de una calma, pero sin solución de problemas, porque tanto los estatales como los judiciales, los docentes, también algunos sectores que están esperando no cobran. Y entre ellos los jubilados. Aquí estamos justamente en este acampe que están realizando en lo que es la caja de previsión social. Han cobrado los haberes de febrero y solamente en algunos casos han cobrado alguna parte de marzo. Claro, ni hablar lo que es abril, que ya hoy, 24 de abril, debería comenzar el calendario para el cual van a tener que cobrar. Obviamente que la situación es realmente crítica. Hay servicios que están absolutamente paralizados, entre ellos el servicio de la justicia y también el tema docente. No hay clases en este año 2017 porque las clases no han comenzado formalmente. A ver, quiero hablar con alguno de los jubilados para que nos cuente cómo está la situación. A ver, bueno, acá el señor. Quería preguntarle, ¿cuál fue el último mes que lo cobró completo? El último mes que lo compré en tiempo y forma, y creo que fue noviembre o diciembre. Después todo con atraso. Después todo con atraso. Y el último mes que cobró, efectivamente... Y lo cobré hace una semana. ¿Que fue febrero o fue marzo? No, cobré hace una semana marzo. Marzo, todo completo. Sí. Ahora tiene que esperar por abril. Y ahora para abril, no sé, vamos... Pero marzo lo tendría que haber cobrado el mes pasado, a fin de marzo. Lo cobró prácticamente. Hoy tendríamos que estar cobrando el mes de abril. De abril. Los jubilados. Los jubilados. Hoy, pero... Sí, sí. Y yo pienso que van a ser los mismos que vamos a cobrar dentro de 20 días más, pienso. Yo, por lo menos. A ver, el haber de marzo, ¿lo han cobrado ya todos los jubilados o hay algunos que no? No, no lo hemos cobrado. Tendríamos que haber cobrado el 23 de marzo, porque el 24 era feriado, y resulta que estamos a 24 de abril y todavía no cobramos marzo. O sea, tenemos dos meses de atraso. ¿No cobró marzo? No cobré marzo, señor. Sí, usted no. Claro, depende. Porque han ido pagando a cuenta gotas. Por ejemplo, cada tres o cuatro días, el señor presidente de la Caja de Previsión Social dice que la señora gobernadora le autoriza determinada cantidad de dinero. Cada dos mil, tres mil pesos, cada dos, tres, cuatro días. Ahora nos anunció el viernes que cobraba la gente que cobraba tres mil pesos más que el anterior, que el anterior monte. Señora, ¿ustedes cuándo comenzaron con este acampe aquí en la puerta de la Caja de Previsión Social? El acampe lo comenzamos el 30 de marzo, en función de que nuestra fecha de cobro es el 24 y no tenemos respuesta. Hoy, por ejemplo, todavía no llegó el presidente del ente previsional para informarnos cuándo van a concluir de pagar los haberes pendientes y cuándo empiezan a pagarnos a nosotros. Vamos a recorrer un poco este lugar, porque ellos se han instalado aquí, algunos jubilados que quizás están en condiciones obviamente físicas, porque no son personas que tengan tanta edad, otros que sí, que ya el clima, el frío y todo le juega en contra, pero han hecho como estos lugares donde comen, donde duermen también, ahora están ellos mismos haciendo una mesa. Pero bueno, esta es una situación que se está dando aquí en el acampe de los jubilados y que es una de las tantas protestas que tiene la provincia de Santa Cruz por estos días. ¿La paritaria docente con este 3% de ofrecimiento? Lamentablemente el gobierno no volvió a convocar a paritarias, dictó una conciliación obligatoria sobre el no pago del haber, una cuestión totalmente improcedente, digamos, no te pago el salario, te dicto la conciliación obligatoria y te digo que vayas a trabajar aunque no cobres, ¿no? Una cosa inaudita en cualquier ámbito laboral, digamos, eso no existe, digamos, es la patronal, una vez que el trabajador trabajó el mes debe percibir su salario, ¿no? ¿Los va a recibir el ministro? No sabemos. La verdad que hasta ahora no hemos obtenido ninguna respuesta, estamos esperando, digamos, sabemos que está dentro y esperamos que nos dé una respuesta porque, digamos, hay muy poca claridad o mucha oscuridad sobre los números en Santa Cruz. Se habla, digamos, ha tenido una difusión nacional, digamos, una cierta cantidad de dinero que habrían mandado a la provincia, lo que es cierto es que... ¿Ustedes fechas de cobro no tienen? No tenemos fecha de cobro, prácticamente el 90% de los docentes no han percibido el salario y, bueno, la verdad que esta situación de la gobernación, digamos, de estar fuera de la realidad, de no enterarse, digamos, esperemos que haya sido que no se haya enterado del no cobro de los docentes, digamos, es grave, mucho peor sería si lo hace por una omisión deliberada, ¿no? A veces no tienen carbón, no tienen qué comer acá, y acá se pasa frío. 38 años laburé para esto. La una de la mañana en Río Gallegos hace mucho frío, la temperatura ya está por debajo del cero y la gente tendría que estar en su casa durmiendo. En muchos casos en esta ciudad convulsionada y en crisis, hay gente que está acampando, pidiendo justicia, pidiendo cobrar sus sueldos, entre ellos los jubilados. Vamos a ver cómo lo están pasando. ¿Cómo va? Ahí andamos, a la lucha. Hace frío, ¿no? A la noche. Hace frío en la noche acá. ¿Y en casa cómo está la cosa? En casa falta de comer, faltan las cosas. Las heladeras vacías, lo que nunca tuvimos. Yo quiero ayudarles acá a ellos, pero no los alcanza a nosotros. Hay que pagar cuentas, tarjetas. Y acá vienen a comer también en la olla popular. Acá comimos nosotros, estamos hasta la noche con el frío, pero ya no da más mis huesos, mis piernas. Yo necesito remedio para mis huesos, porque tengo astrosis, tengo deformantes en las manos y en el cuerpo. Y mi marido igual, se le salen las rodillas, los tobillos y andamos. Ya somos viejos los dos. ¿Vienen a colaborar con algo para esta gente? Sí, venimos a colaborar. Estamos viniendo hace mucho acá a la Campe. Vamos a cocinar una olla popular con pescado. Ahí están los cocineros, se fueron a esconder un poco, pero una olla popular. La gente igual colabora. Estos chicos que están acá son del Salesiano. Y nos trajeron un pescado para comer hoy. ¿Qué te pasa por dentro cuando tenés que hacer esto, no? Buscar comida, venir a cocinar para ellos. Uno piensa que esto no tendría que ser necesario. Los jubilados trabajaron toda su vida, aportaron para estar tranquilos, para ya estar en su casa, dedicarse a sus familias, sus nietos, sus hijos, lo que sea. Y nosotros lo que pretendemos normalmente es estar en el aula con los chicos dando clases y no en esta situación. Yo tengo una impotencia. Dice que el hombre no llora. Pero yo lloro por mis compañeros, por mis hijos, por mis nietos. Lloro yo también. Y ellos saben. Y ellos me consiguió los remedios. Ahora me falta pila para los audífonos. Yo tengo que andar a logrito con mi compañera, con mi señora, con ellos, porque no escucho. Yo tengo que andar a logrito. Yo tengo que andar a logrito. Yo tengo que andar a logrito.